Seguimos acá en Congo Belga Por la Vorterix Bahía 99.1 ¿Con quién? Con los Triple Alianza Buenas ¿Cómo va? Buenas, buenas Bueno, yo antes que nada quiero decir algo de la gente de Triple Alianza Acá ha pasado gente, acá han venido bandas Han prometido Han prometido millones de cosas Dan nombres, nombres, no se pueden dar No, mirá, te digo Una de las bandas Otra No Y la otra No te puedo creer Hacen lo mismo en todos lados Entonces, ahora digo yo A los únicos que cumplieron Que dijeron Aparte de la nada, porque lo sacaron tipo de la galera, viste O sea, miren lo que hicimos Nada de que estamos haciendo, nada Lo tenemos hecho Es más, hubo en un momento como decían Dijeron, vamos a elaborarlo Aparte yo me lo crucé, me lo crucé dos días antes No me dijo nada Nada Así de chaplotazo como Porque creo que es mejor que te den un chancletazo de golpe Antes de que Claro Y fíjate Y lo más lindo de todo Es que los tenemos A los tres acá Exactamente Exactamente Porque esto es que No se logra todos los días Tenerlo A los tres personajes juntos Tal cual Y claro Porque la gente trabaja Hace vida Tiene Así que Los tenemos Con mucha alegría Digo Porque hoy van a cantar la canción Van a tocarla Van a Todo hoy Vamos, vamos Muy bien 10.000 canciones Bueno, antes que nada ¿Cómo están chicos? Ustedes Muy bien Contento de estar acá Una vez más Contento Muchas gracias Y otra cosa ¿Cómo vienen? Bueno, obviamente Yo estoy muy contento por el tema que nos hicieron a nosotros Pero bueno Aparte Del tema que nos hicieron a nosotros Tienen una vida como banda ellos Y bueno ¿Cómo vienen con la banda en sí? Bien, bien Hemos grabado temas nuevos Videoclip también nuevos Así que nada ¿Videoclip? ¿Dónde lo podemos ver? Es en YouTube Ponen Triple Alianza 3, ¿no? Triple Alianza 3 es el canal Y ahí están los videos nuevos Los videos nuevos Perfecto Yo tengo un canal también Tenemos el canal de Triple Alianza Y el canal Un canal propio Para seguir difundiendo El mío es Ser Tolosa También hay un video mío nuevo Y bueno Los chicos también tienen sus canales También Nico Tolosa Y Diego Tolosa Que también Están subiendo sus propios Pero que es como Be Real Como Send Dog Que cada uno tiene DJ Max Es por las dudas Por si no nos peleamos Entonces cada uno tiene una Cada uno por su lado Está bien Me parece bien Claro Porque tenemos la personalidad Que comparte con Triple Alianza Después la personalidad de la familia El fin de semana Con la comida con la vieja Claro Después así muchas personalidades Entonces cada personalidad Tiene una red social Un alter ego No pero está buenísimo No pero está buenísimo Porque cada uno va creando algo Me hablar Me hablar Yo les hago una pregunta De la movida nueva Que es el trap Digamos Vieron que O sea Vieron que se fue mutando Digamos mucho Y había salido mucha cosa nueva ¿Qué es lo que más Le llamó la atención De lo nuevo Si han escuchado Yo de lo nuevo Sinceramente no he escuchado Demasiado Me cuesta compartir Por ahí la filosofía ¿Viste? Es lo que me pasa Y ahí me doy cuenta También la edad Tengo Mi pibe más grande Tiene 14 Y está todo el día Escuchando trap Claro Así que Me cuesta compartir La filosofía En cuanto a Porque me fijo mucho En el contenido De las letras Yo para escuchar ¿Viste? Pero por ejemplo Escuché el tema nuevo De vos ¿Cómo se llama? Bolivia ¿El tema de vos? Bolivia No No hay más Bolivia Pero canguro capaz Ese Muy bueno Ese 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 Bueno Tiene muy buena letra Tiene un contenido social Y está Por esa onda me gusta Vos sabés que el otro día Lo estaba escuchando de manero Hablando con los chicos Creo que era con Generación Perdida O con Últimos Cartuchos Y bueno Hablaba un poquito De la generación Por ejemplo La generación anterior Por ahí no se ha juntado Tanto Y vos viste que Por ejemplo Ahora los chicos del trap Y todos Es como que hay una movida Que están todos juntos Tal cual Y bueno Manero decía justamente Por ahí nosotros No nos juntamos tanto Y por ahí pasa ¿no? En la generación Un poquito anterior Si, si, si Es como que fue mutando Justamente Hoy en día hay más Es juntarse Y armar un evento Y están todos Comparten Comparten los eventos Por ahí lo que pasa Con el rapero Con el MC Que ya llevamos Como nosotros Llevamos un tiempito Es como Es algo ya Es como que no No necesitamos No sé cómo decirlo Alimentarnos Se criaron así Se criaron así Digamos Claro En el mismo ambiente Llevaba eso Digamos Claro Exacto Por ejemplo Que Catriel Esté tocando de guitarrista Para no sé Easy A Y esas cosas Antes no pasaban O sea Era su grupo Y el resto El resto Tal cual Y por ahí tiene que ver También con Con el enfoque Que se le dio Al cultural A esto ¿Por qué? Porque Cuando recién se empezó A hacer acá en la ciudad Cada uno tenía su espacio Por ejemplo Se armaba el evento Estaban los que improvisaban Tenían su espacio El que bailaba Tenía su espacio El que pintaba Recién había algunos Que recién empezaban a pintar Tenían su espacio Y el MC El que rapeaba Tenía su espacio Después de a poco Eso fue mutando Fue teniendo más espacio El que bailaba por ahí Más espacio El que improvisaba Hasta que hoy El evento es de improvisación Claro O sea no hay un evento Tenés un estelar Que va a presentar Un par de temas Ponele Pero después El evento en general Es de improvisación Que está genial Pero por ahí Es como que En el caso mío Por ejemplo Que me gusta mucho el rap Que tenga una profundidad Y que diga algo Me cuesta estar Tres horas Mirando un evento De improvisación Por ejemplo Y aparte que se están Barreando uno al otro Llega un punto Sí que me pasa eso A mí Yo Perdón Yo quería Aprovechar Que a mí me eligieron De jurado Soy jurado De una competencia Regional Acá en Bahía De la competencia Regional de freestyle Y bueno Justamente Yo estoy por ahí Más metido Con el tema De la movida De ahora Los chicos Por ahí no Hace un tiempo Ya que por ahí No se juntan Y eso Pero yo sí estoy Estoy más metido Y organizando Tratando de ayudar En lo que se pueda Con el evento Y nada Y se genera eso En los eventos Están todos ahí juntos Se le da mucha bolilla Al freestyle Mucha Pero mucha importancia Ahora que antes No se le daba tanto ¿El evento cuál es? Es que es ahora El domingo A las 4 de la tarde Se hacen los filtros De MC's Ahí van Tienen que ir Es como si fuese Una prueba Y ahí vamos a elegir A los 8 mejores Y van a competir Es en la inauguración De ¿Cómo se llama? O capaz que le estoy agarrando Se hace en la plaza de Rivadavia El domingo Perfecto Así que nada Ahí se juntan Los mejores MC's ¿Y de qué hora A qué hora es esto? Aproximadamente Eso es a partir De las 4 de la tarde A partir de las 4 de la tarde Ya se va a armar todo Y ahí le ven Sí, 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 sí Ya que puede ser Sí, sí Porque se hacen los filtros Primero De la gente que vaya Claro Y van muchos chicos La competencia Lo que tiene Es el que clasifica El campeón Tiene después Puntos para llegar A la FMS Por ejemplo Que es la competencia Tan importante Que se hace En toda Latinoamérica Y bueno Y juntan puntos Para eso Entonces los chicos Se la juegan Lo que estaría muy bueno Sería que por ahí Se filme ese evento Y ese evento se suba Porque eso generaría También Un registro De algo Que se está viviendo En estos momentos Que es muy fuerte Hacer un streaming Algo así Claro O algo Al menos que quede Aunque sea Un tramo Un pedazo Lo que sea Pero que quede Como registrado Porque Fíjense que hay cosas Que han pasado En el Parque de Mayo Hace como 15 años atrás Viejísimas Que uno si pone Hip Hop Bahía Blanca Lo primero que sale Es eso del Parque de Mayo El año de Magoya Que termina bailando Unos pibes En las escalinatas De la universidad Hace mil Hace mil Hace mil Así que Yo creo que Esto es genial Pero que quede Registrado Porque hace YouTube Es como decir Pero aparte Viste lo que es La parte Del audiovisual Hoy es genial Hoy te agarra Un pibe Con una compu Y te hace algo Genial Y ni siquiera Una compu Con un celular Con un celular Los videos Que hay hechos Por celular Hay muchas bandas No perdamos tiempo No perdamos tiempo Quiero escuchar Quiero escuchar El tema nuestro ¿Le parece? ¿Le parece el tema nuestro? Sí, sí, obviamente Bueno, vamos Chicos, cuando quieran Esto es Triple Alianza En Congo Belga Un tema que nos hicieron Para nosotros Así que le agradecemos Y ahí está Va Arrancamos Arrancamos otra vez Otra vez Otra vez Bien Bien Ahora sí Esto yo pegué Si no anda Pasa, pasa Bien Me levanto Pero no me despierto Camino por la casa Medio vivo Medio muerto Mirando hacia la nada Como buscando respuesta Odio al despertador Y a su música de fiesta Veinte alarmas puestas El celo está que arde No encuentro el desayuno Porque siempre llego tarde Los crios a la escuela Siempre el mismo camino La moto que no arranca Y el saludo al vecino Si este es mi destino Me vuelo y algo escribo La city te acelera Te pone agresivo Por eso hago la pausa La música es la causa Cuando el mundo me ahoga Mi único respiro La pasta necesaria Mi yo más verdadero Esa que marca el rumbo De mi real sendero Donde todo es tranquilo Y no hay competencia La música es la ciencia Que me aparta del filo Ya me cansé de correr Siempre llego tarde Quiero tomar algo Y poder relajarme Al verdugo del tiempo Poder ponerlo en huelga Y con vos encontrarme En el Congo Belga Ya me cansé de correr Siempre llego tarde Quiero tomar algo Y poder relajarme Al verdugo del tiempo Poder ponerlo en huelga Y con vos encontrarme En el Congo Belga No sé a dónde Pero me voy Trato de buscar De no ser lo que soy De no vivir el hoy De pensar en el mañana De hacer cosas sin ganas Y no dar lo que realmente doy De no ver luces en el túnel De ver apartado Lo que de verdad une De ser un extra Y no un protagonista Y que las malas vibras Hoy se alejen de mi vista Y lo más lejos Alejarme Tanto que la muerte No pueda alcanzarme A velocidad inhumana Cantando por supuesto Lo que el corazón demanda Y no corro por cobardía Solo para huir De lo monótono Del día a día Con la meta fija Y el corazón firme Ya estuve mucho tiempo Pero ahora quiero irme Ya me cansé de correr Siempre llego tarde Quiero tomar algo Y poder relajarme Al verdugo del tiempo Poder ponerlo en huelga Y con vos encontrarme En el Congo belga Ya me cansé de correr Siempre llego tarde Quiero tomar algo Y poder relajarme Al verdugo del tiempo Poder ponerlo en huelga Y con vos encontrarme En el Congo belga Gracias ¡Vamos! Muy bueno Nos encantó Pasó No, no Dejalo Quedatelo vos A los audipos Vos sabés que Se lo pasaste a él Me lo pasó Y digo Che, está re bueno Nos encantó Nos encantó Se me apagó el modem Apagando el modem Hashtag Se me apagó el modem Hay que resetear Hay que resetear Qué bárbaro Aparte tenerlo acá Porque una cosa Es que lo escuche Es que la estaca de Que se llama Creo No sé si está como Creo La pista Cuando Mariano Queridiga Vamos a ver cómo sale 291-425-833 Es el WhatsApp De Bortelixuaya Triple alianza En Congo belga ¿Le podría subir Un poquito más El beat acá? Porfa Ahí está Gracias Dice Yo así me veo Yo en ti hoy creo Así me siento mucho mejor Hoy emprendo el vuelo Voy a llegar al cielo Y esa brisa será mi amor Yo así me veo Yo en ti hoy creo Así me siento mucho mejor Hoy emprendo el vuelo Voy a llegar al cielo Voy a llegar al cielo Volvemos juntos por ese amor Yo sé que voy a llegar A ese lugar donde nada de este mundo Me puede frenar Me puede frenar Si alguno no cree en mi Bueno me da igual Porque por más que me juzgue Es indeleble Es mi identidad Aunque muchas veces Me sienta abatido Y siga sintiendo un dolor enorme Por los que se han ido Estoy convencido De que Me seguís dando las fuerzas Para nunca darme por vencido Es inevitable sentirse angustiado Cuando las cosas no me salen Como había planeado Pero lo importante es que te tengo al lado Logras que en mis peores momentos Me sientas renovado Aunque tengo errores Sigo siendo Me critiquen y me juzguen Sigo siendo Sigo siendo porque un día me miraste Como nunca antes lo había hecho nadie Me salvaste Yo así me veo Yo en ti hoy creo Así me siento mucho mejor Así me siento mucho mejor Hoy emprendo el vuelo Voy a llegar al cielo Y esa brisa será mi amor Yo así me veo Yo en ti hoy creo Así me siento mucho mejor Hoy emprendo el vuelo Voy a llegar al cielo Volvemos juntos por ese amor Gracias Muy bien Muchas gracias El tipo canta también ¿Cómo canta? Mete, mete Mete, mete Aparte Nosotros lo estábamos escuchando Sin ningún sonido aparte Así que era Piense que nosotros Estamos acá Crudencio De verdad Nosotros no tenemos Nada acá de retorno De ningún tipo Keri es malo Keri es malo Keri es malo Que vuelva Jiménez Keri es un sit Keri en Star Wars No, no, no Quedate Quedate Media horita más No, era un fenómeno Keri Lo querimos Lo querimos Bueno Chicos Ya nos estamos despidiendo De ustedes Más canciones Una canción más Vamos a tener Obviamente Porque también tenemos Cierto líquido ¿No? Si están ahí Se están haciendo líquido Se están derritiendo Se están derritiendo Exactamente Bueno Ahí nos hacen señas Ahí estamos con ustedes Chicos Chicos ¿Hay alguna presentación Que se venga más adelante? Estamos ahí Estamos trabajando Estamos generando material Como te decía otra vez Estamos trabajando Con algunos chicos de afuera También Haciendo algunas colaboraciones Con unos chicos de España Con unos chicos de Perú Lo buscaron cerca Así que sí Algo cerquita Como para decir Nos juntamos el miércoles Nos estamos juntando Una vez por semana Con unos chicos de Chile También Pero ahora con el Whatsapp Y las redes sociales Genial Es más Podés hacer un video Que el otro lo filme Sí Entonces después Lo metés en cualquier lado Hacen como que los tres Están mirando teles Pero sí Y aparece el otro Cantando en un estudio En cualquier lado Es genial eso Nosotros lo propusimos Con Víctor No venir más acá al estudio ¿Viste? Desde casa Es buenísima Olvidate Lo hacen desde su casa Es buenísima Cacho de pizza Es muy bueno Que a mí me invitaron a comer La vez anterior Me invitaron a comer pizza Nunca Yo traje la canción Y nunca me invitaron Nunca comí la pizza Es verdad Sí, sí, la verdad Te das cuenta Mirá lo que me acordé Yo entraba todo Vamos a tener que cumplir ahí Entraba al Instagram Todos los días Para fijarme A ver si había un mensaje Hoy pizza Nada 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 Vamos a tener que cumplir Vamos a tener que cumplir La semana que viene Debe ser la crisis Digo yo Qué sé yo Ahora que ganó Fernández capaz que Podemos comprar una pizza Pizza Vamos a ver Prepisa aunque sea Está complicado Sin salsa No prometemos salsa Algo va a ser Algo va a pasar Bueno chicos Muchísimas gracias Por pasar otra vez por Congo Muchísimas gracias Por el tema que nos hicieron Es verdad que vamos a participar Nosotros dos En el video Que vamos a hacer De Congo Belga Por supuesto Imagínate eso ¿No lo pensaste? Justamente Lo estaba pensando recién Era un video Que lo hagamos nada más Que con celulares Y después Lo único que sería Es editarlo Es buenísimo Es trabajar la edición Mirá yo te tiro una idea Te tiro una idea A ver si te gusta Como Ake como No Mirá como que vamos Podemos ir caminando Nosotros dos Y la gente va cantando El tema de ellos O sea A todos los que miramos Ellos van También van apareciendo Pero todo el mundo Como que no sé Miramos para el costado Y están cantando Un tema ¡Sí! ¡Eso está buenísimo! ¡Genial! ¡Está un mortal! Se hace, se hace Está cantando la canción Hay que meter famosos De la ciudad Cantando la canción ¡Es buenísimo! ¿Les gustó? ¿Víctor? 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 Tenemos un montón de contactos Víctor ¿A quién le podemos...? ¿Qué tal? De la iglesia Néstor de la iglesia Cantando la canción Homero Homero Que esté la canción Homero Simpson Ah no Homero Bimbo Homero Bimbo Cantando la canción Me encantó Bueno, perfecto Nunca pensé Que de vos Iba a salir Algo tan increíble Tremenda idea ¿Qué fue? ¡Ah, amor! No, más que vos Siempre Estás tirando Otras ideas Siempre con cosas De sexo Y claro Podemos hacer Una escena también No sé Yo te dije Lo que hablamos El viernes a la noche Lo mandan A los frentes Mal Ya entiendo Por qué no nos invitaron A comer la pizza Nunca Ahora entiendo Cómo terminan Viste cómo es esto Bueno Chicos Muchísimas gracias Por venir ¿Con qué nos vamos a despedir? Con lo que Diego Con lo que vos querés Con un temazo Del señor Nicolás La terminamos con nosotros Corazón de arcilla Dale Perfecto Chicos Muchísimas gracias Por venir Muchas gracias Muchas gracias Gracias chicos Bien Nicolás Tolosa Corazón de arcilla Lo pueden buscar Buscar por youtube También el videoclip Nicolás ¿Cómo suena eso? ¿Cómo dice? Vivo en una historia Que yo mismo cuento Aferrado al deseo De vivir solo el momento Luces nos envuelven Crean ilusiones Se van Desaparecen Sentimientos y emociones Pequeños vestigios Que dan de la creencia Se opacan con el sol Del despertar De la conciencia Mi voz Una experiencia Mi cuerpo Una cárcel Mi mente Es el piano Donde Pais va a relajarse El rap es para darse Regalarse uno mismo Cultivo las palabras Lejos de todo cinismo Texto malabarismo Que converge en una letra Producto del sueño Del pibe Del flaco espineta Clara Tengo la meta Oscuro es el camino Y como un evanista Le voy buscando la beta En mi city careta Carente de empatía Cuelo mi letra de fuego En tu mentalidad Tan fría No sé si elegí el camino Pero sigo caminando Al farero de la vida Mi palabra es como barro Mi corazón es de arcilla Y el tiempo lo va moldeando No sé si elegí el camino Pero sigo caminando Al farero de la vida Mi palabra es como barro Mi corazón es de arcilla Y el tiempo lo va moldeando 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 Yo y los demonios Que habitan en mis dominios Hacedores del insomnio Artesanos del martirio Ella y sus ángeles Que me miran sin verme Hacen que me sienta bien Sin siquiera conocerme Y claro ¿Cómo va a conocerme? Ni siquiera me conozco Ni me reconozco al verme Quiero ser Julio Verne Y no salgo de mi casa Para mí el centro del mundo Está en un banco de una plaza Ay Donde aprendí que todo pasa El dolor es pasajero Como el calor de una brasa Y me abrazo A mi niño del pasado Y le pido perdón Por mi aspecto maltratado Por andar desorientado Y por las leyes que me rijo Le pido por favor Que se haga amigo de mi hijo Y bueno Es lo que siempre he sido Boticario de palabras Extrayendo su fluido Y ahí vamos No sé si elegí el camino No, no Pero sigo caminando Al farero de la vida Mi palabra es como barro Mi corazón es de arcilla Y el tiempo lo va moldeando Ay No sé si elegí el camino Pero sigo caminando Al farero de la vida Mi palabra es como barro Mi corazón es de arcilla Y el tiempo lo va moldeando Ay La triple acá en Vorterix En Congo Belga El tiempo lo va moldeando Muchísimas gracias Gracias por la invitada Gracias Muchas gracias 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 Gracias